LTE 14 Atentamente el cachaca Para Carlos Alberto Cano Cada día Me consumo en alcohol y también en sufrimiento Yo te extraño una banda, quiero que baje del cielo Yo me prendo este porro pa' que el humo llegue al cielo ¿Dónde está mi compañero? Hoy te la dedico y te escribo esta canción Bajo el efecto de esta botella de alcohol Consumiendo pasta para aliviar el dolor Que siento en el alma y también en el corazón De que vos te fuiste yo no me siento en paz Me consume el odio y no me quiere soltar La droga me dice que me puede rescatar Que sana mi herida casi puedo continuar Tengo roto el alma y murió mi corazón Una parte mía se murió junto con vos Tristes en mi cara consumida de dolor La mirada fría y de piedra el corazón Tiro una sonrisa que al ponerme a recordar Caí una lágrima porque vos ya no estás Duele una banda que el tenerte que extrañar Está para el bebé que descanses en paz Cada día Me consumo en alcohol y también en sufrimiento Yo te extraño una banda quiero que baje del cielo Yo me prendo este porro pa' que el humo llegue al cielo Yo me prendo este porro pa' que el humo llegue al cielo ¿Dónde está mi compañero? De que te marchaste volví a perder mi sonrisa Mirarte fotos mi memoria rebobina Y acordarme todo aquello momento Recuerdo que regía y era de cancero Vos me viste llorar igual que yo gabo Vos me viste reguir sufriendo de dolor Y fue gracias a ti que yo me rescate Y ahora está con Dios, no lo puedo entender No lo quiero creer de que vos te marchaste Yo presiento que vos nunca me dejaste Y mi hermano se convirtió en mi ángel Con mi abuelo desde el cielo me cuidaste Hoy camino solitario por la yeca Hoy me siento gafiseado en el planeta Y la droga que galivia que está pena Simplemente voy cortándome las venas Que descansen se pasa amigo Espero que llegue al cielo Y retombe en la tierra L-T-14 L-A-380 Con sentimiento Y corazón Para mi hermano Carlo Alberto Cano De parte de Cachaca Que yo te tenga la gloria Que yo te tenga la gloria L-A-380 Tu utilizas gritando la gloria Que yo te tengas lav основ Co-o Y la gloria Que yo te la gratificio Meaning dejado más